En otra información le cuento que se realizó en la ciudad de Bogotá el foro internacional de la industria canábica que busca la regulación de esta industria para el consumo medicinal y de consumibles en el país. Se realizó en Bogotá el primer foro internacional del cannabis, una oportunidad para poner sobre la mesa los avances, retos y dificultades que ha tenido la industria en el país. En el foro participó la presidencia de la república y el ministro de justicia quien resaltó que la cannabis colombiana ya llega a varios países de manera legal y regulada. Ya han salido los decretos reglamentarios, ya está funcionando uno aquí frente a la exportación de la flor seca, países como Canadá, Estados Unidos, igualmente Australia nos ha abierto las puertas y ya llegamos a una gran exportación en este campo. Igualmente lo del cáñamo y próximamente el ministerio de salud también va a sacar la parte de los alimentos, bebidas alcohólicas y la parte dietaria, de modo que esto es un gran avance. Son las ventas de cannabis medicinal donde Colombia tiene mayores ventajas productivas debido a su ubicación geográfica y los grandes beneficios que entrega. Empecé a investigar la cannabis y aprendí que podemos tratar todas las condiciones. La cannabis tiene muchos componentes y moléculas que son igual, mejor que los fármacos, pero natural, menos tóxicos. Finalmente, los grandes empresarios esperan que la regulación para el uso y consumo medicinal esté lista lo más pronto posible. Han habido cambios que han ayudado a la manufactura y a la exportación de alimentos y bebidas desde Colombia al exterior. Ahora estamos esperando a un último paso para poder entregarle a la población y a los consumidores colombianos acceso a estos productos y bebidas que ya están siendo distribuidos de manera global en el mundo. Hoy son decenas de productos canábicos que esperan el visto bueno del gobierno para que los colombianos puedan aprovechar sus beneficios. Bueno, pues se espera que en los próximos meses con la regulación que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia, los colombianos puedan disfrutar de productos como este, gomas comestibles con la molécula CBD extraída de la cannabis. Cannabis que ya están disfrutando en diferentes países del mundo, que es llevada 100% de Colombia. Cannabis que ya están disfrutando en diferentes países del mundo, que es llevada 100% de Colombia.